Mucha atención que una jueza de control de garantías tomó una nueva decisión determinante en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ordenó su libertad inmediata. Ahora el exmandatario enfrentará su investigación sin ningún tipo de medida de aseguramiento y la fiscalía iniciará con el exhaustivo estudio de las pruebas trasladadas por la corte. La jueza pidió respeto por su decisión y advirtió que nada tiene que ver con pretensiones políticas. Una de las audiencias más esperadas desde que el proceso Uribe llegó a la justicia ordinaria fue la de este sábado. Curtidos juristas, un expresidente, un exfiscal y un exbicefiscal se reunieron en una misma pantalla para escuchar los argumentos de la juez 30 de garantías, Clara Jiménez Alcedo, sobre la libertad del exsenador. Con una sólida argumentación que duró un poco más de una hora, la funcionaria judicial otorgó la libertad al expresidente que ya completaba dos meses y siete días en detención domiciliaria por orden de la Corte Suprema. La decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la solicitud elevada por parte de la defensa apoyada por parte de la Fiscalía General de la Nación y la representación del Ministerio Público y en ese orden y en consecuencia se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez. El argumento para otorgar dicha libertad fue claro. La indagatoria de la Corte no puede equivaler a una imputación de cargos. No es posible ni constitucionalmente admisible equiparar los actos de indagatoria al de formulación de imputación que debe tener lugar en la ley 6906 de 2000 y que se instituye como el acto medular para permitir la construcción de esos demás, se insiste, actos jurisdiccionales. La reacción del expresidente, que solo se dejó ver en la audiencia a breves segundos, fue casi inmediata en su Twitter. Pero este no fue el único punto tocado por la jueza. La funcionaria también tuvo espacio para criticar la argumentación del fiscal Gabriel Jaimes del pasado jueves. Y estimo que se trató de un desatino del representante de la Fiscalía General de la Nación, doctor Gabriel Jaimes. En la sesión de la tarde sorprendió una nueva intervención de la juez del caso, esta vez haciendo un duro llamado al respeto de sus decisiones. Y advirtiendo que estas son alejadas de pretensiones políticas. Que no puede ser el escenario de una audiencia preliminar una plataforma para hacer postulaciones, menos que se pretenda aseverar o insinuar que esta funcionaria judicial eventualmente hubiera podido tomar su determinación conforme a actividades políticas. Esa circunstancia no la voy a permitir. Por su parte, el fiscal Gabriel Jaimes pidió mantener la libertad de Uribe y desde ya garantizó un análisis exhaustivo de las pruebas practicadas por la Corte. Que de cara al país presentaremos oportunamente, una vez concluyamos esas valoraciones de acuerdo a esa Constitución y a esa ley, presentaremos las conclusiones respectivas. Si debe haber formulación de imputación, la habrá. Los últimos en intervenir en esta audiencia, que duró un poco más de nueve horas, fueron la procuradora María Lourdes Hernández y el abogado Jaime Granados, quienes siguieron en la misma línea pidiendo que se garantice el derecho a la libertad del exmandatario. Noticias Caracol habló con expertos sobre las pruebas que a favor y en contra hay en el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El exvicefiscal Francisco José Cintura asegura que la valoración ante el material probatorio quedará en manos del nuevo juez o jueza de conocimiento una vez se agote la etapa de imputación. Pero, ¿cuál es el contenido del expediente? Aquí les contamos. Lo que tendrá entre manos quien asuma toda la investigación por supuesta manipulación de testigos en el caso del expresidente Álvaro Uribe será nada más ni nada menos que 5.000 folios en más de 72 cuadernos, 27.000 grabaciones en 153 CDs, 53 versiones de testigos y un gran número de inspecciones judiciales. Este hombre, Juan Guillermo Monsalve, es el principal testigo en el proceso. Se trata de un exparamilitar quien aseguró que fue buscado en múltiples ocasiones para cambiar su versión contra el expresidente y su hermano Santiago Uribe. Monsalve es el hijo del mayordomo de la hacienda Huacharacas de la familia Uribe y en su momento se refirió a la presunta relación del expresidente y su hermano con grupos paramilitares. Esta grabación hecha con un reloj deja ver la que sería la visita de Diego Cadena, abogado de Uribe a Monsalve y fue efectuada por el mismo exparamilitar en la cárcel modelo de Bogotá. Cadena sería una de las personas que intentó que Monsalve cambiara su versión. Otro habría sido el congresista Álvaro Hernán Prada. Dentro de las 59 declaraciones de los testigos también hay declaraciones de exmiembros de las autodefensas como Carlos Enrique Vélez alias Víctor, José Gelbes Salvarracín alias El Canoso, Ramiro de Jesús Henao alias Simón, Juan Carlos Sierra alias El Tuzo, entre otros. Sin embargo, en ellas no hay unanimidad, pues mientras unos insiste en que fueron presionados para cambiar su versión, otros han dicho todo lo contrario. Los testimonios están acompañados de grabaciones, interceptaciones y conversaciones en mensajes de texto, muchos de esos mensajes de supuestos intermediarios que buscan presionar a Monsalve y que para la Corte corroboran que sí hubo una intención de presionar y sobornar testigos y que Álvaro Uribe estaba enterado, aunque su defensa afirme lo contrario. Todas estas pruebas para los especialistas deben ser válidas por la forma como fueron tomadas por la Corte Suprema de Justicia. La prueba que ha sido legalmente recaudada por una autoridad constitucionalmente establecida como la Corte Suprema de Justicia, en forma válida y legítima con arreglo al sistema vigente al momento de su práctica, conserva su plena validez. Según Cintura, por su validez, las pruebas pueden ser tenidas en cuenta en esta nueva etapa del proceso contra Uribe Vélez. Lo que ocurre es que va a ser valorada al momento procesal oportuno por un nuevo juez dentro del marco de la ley 906 del 2004, que es la ley que va a reituar este trámite. Las pruebas, sin embargo, según la misma Corte, son indiciarias, es decir, que aunque no hay una que vincule directamente a Uribe con el supuesto intento de manipulación de testigos, todas indicarían que el expresidente conocía el caso. Hechos detallados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el documento de 1.554 páginas en el cual sustentó la medida de aseguramiento contra el exmandatario. El país político y judicial analizan la libertad otorgada al ex senador Álvaro Uribe Vélez. En lo jurídico coinciden en que por el sistema penal acusatorio debía recuperar su libertad, pero en lo político señalan que la polarización aumentará. La libertad del expresidente Álvaro Uribe era de esperarse, así lo señalan exfiscales como Mario Iguarán. Porque si la misma juez y la misma Corte Suprema de Justicia reconocen y aceptan que el proceso a seguir es el acusatorio, pues en este sistema es imposible dictar una medida de aseguramiento. Y es imposible para los juristas porque deben surtirse etapas procesales antes de una privación de la libertad. Las decisiones tomadas por la Corte, que son la indagatoria y la medida de aseguramiento, pierden su sustento. Ya que en el nuevo sistema, para que exista una medida de aseguramiento, se requiere en primer lugar que haya una imputación de cargos previa. Y en segundo lugar, que esa medida de aseguramiento sea solicitada ante un juez de control de garantías por la Fiscalía General de la Nación. Para ellos, la juez aplicó y actuó de acuerdo a las normas del derecho. La decisión de la señora juez es muy alentadora. Porque muy a pesar de lo que dijo la Corte Suprema de Justicia, aquí se está materializando el principio de la independencia de los jueces. Por eso, no sorprende, era de esperarse, es lo lógico, lo constitucional y legal, que se ordenara la libertad. Aquí no se pueden evaluar las cosas desde una perspectiva emocional, ni política, ni mucho menos, sino exclusivamente legal. Cuando la Corte actuó, lo hizo aplicando estrictamente la ley, de manera que eso no tiene ningún cuestionamiento que hacerle. Y ahora, cuando la juez de control de garantías toma una decisión, pues hay que considerar también que actuó en derecho, tal como quedó claro con las motivaciones que dio a su decisión. Desde lo político, auguran que la polarización aumentará y pone a Uribe en el escenario electoral del 2022. Esta decisión seguramente profundizará la polarización. Los extremos políticos van a aumentar el tono de su discusión y seguramente las acusaciones mutuas. En ese sentido, impone también un evento interesante y un ingrediente adicional para lo que van a ser las próximas elecciones del 2022. ONGs como Human Rights Watch llamaron al respeto por las decisiones judiciales, según José Miguel Vivanco con este trino, algo que no hizo el uribismo cuando la Corte Suprema le decretó la detención preventiva.